El lenguaje constituye una de las capacidades más complejas que el proceso evolutivo ha desarrollado en la especie humana, gracias al desarrollo y la precisión de sus mecanismos cerebrales. El lenguaje hablado se basa en los sonidos emitidos por el sistema bucofonatorio, de forma que los sonidos se convierten en los vehículos de los conceptos. Cada palabra está formada por grupos de sonidos específicos que permiten identificarla como un conjunto sonoro único, bien diferenciado de las demás palabras. El conjunto de palabras, una vez que ha llegado a los oídos, es transformado en impulsos que son conducidos hasta las áreas de recepción auditiva. De allí, el impulso nervioso es enviado a las áreas de interpretación del lenguaje hablado. En estas áreas, los diferentes sonidos se interpretan como palabras, con lo que se activan los circuitos neuronales correspondientes al concepto que la palabra representa. Si este concepto suscita la necesidad o el deseo de una respuesta, el lóbulo frontal planifica y prepara la respuesta. En el caso de dar una respuesta verbal, se activan las áreas de la programación motora bucofonatoria, que a su vez preparan el patrón sonoro específico para reproducirlas activando los mecanismos motores del habla. naturalmente, la comunicación humana no se limita solo al lenguaje hablado, sino que puede canalizarse a través de otras múltiples formas de intercambio comunicativo, como el lenguaje de signos, vehículo de comunicación natural de las personas sordas, o la mímica facial, que puede expresar innumerables matices de los estados anímicos. o el lenguaje escrito, que utiliza las posibilidades motoras altamente especializadas de la extremidad superior, o la expresión pictórica, como exponente de la visión del mundo por el artista. Estas y otras múltiples variantes comunicativas que el ser humano es capaz de desarrollar son posibles gracias al desarrollo de las áreas cerebrales más específicas del razonamiento abstracto. Probablemente no es exagerado decir que se elaboran gracias al trabajo conjunto de todas las estructuras del cerebro, con diferentes grados de participación según cada tarea específica, como en el caso de la recepción, percepción y articulación del lenguaje. De esta manera, todas las tareas de la corteza cerebral se integran en un funcionamiento global. Por esta razón, el cerebro es el máximo exponente de los logros de la evolución en nuestro planeta y abre el paso a los más altos desarrollos de la inteligencia humana.